Escuchar una experiencia que ha llevado adelante el club ciclista y mostrando una vez más que gracias al deporte se puede lograr muchísimas cosas. Ciudad del Plata es una ciudad que se está desarrollando cada vez más y se está siendo conocida gracias al ciclismo. Y eso ya es muy importante. La presencia del intendente, el apoyo de la intendencia, lo que ya han logrado deportivamente, pero lo que han logrado socialmente. Y después de escuchar sus sueños y su ilusión de seguir mejorando, saber que este club va a seguir creciendo. Y ojalá se logre gracias al deporte, no es más, la integración de toda la ciudad. Y eso está muy bueno, porque este país lo necesita y lo que es el deporte para el Uruguay pasa a ser algo más que pasar un rato y hacer el ejercicio físico, es algo que nos une. Entonces, la verdad que lo vamos gratamente reconfortados de esta familia que comenzó este sueño, lo ha hecho realidad y da para mucho más. Bueno, quizás también siempre intercalando el tema del deporte con las políticas sociales. Como tú decías, van de la mano. A veces a través de una cosa como en este caso se puede lograr. Claro, y un poco también lo mirábamos con Pablo Barton, ¿no? Digo que, bueno, la piedra fundamental ya está, ¿no? Ahora hay que acercar a los jóvenes que de alguna manera van a ser el futuro del país haciendo ciclismo o juntando y asociándose con el babyfútbol, poniendo una biblioteca y de alguna manera darle a la ciudad del Plata algo más. Después que terminan de estudiar y terminan de trabajar, tener una actividad deportiva, una actividad para juntarse, para ver que, bueno, hay que cuidar la ciudad entre todos, que la forman ellos. Entonces, creo que ese es un poco el objetivo que venimos a escuchar experiencias, a recorrer el país para llevar las buenas ideas al resto de la República. ¿Cómo está viviendo esta nueva etapa, no? En la actividad política. Bien, bien. Bien, la verdad que da poco, porque, bueno, a veces uno tiene una actividad importante empresarial, pero a mí el fútbol me dio también esto, ¿no? Digo, conocer muchísima gente que deja todo por lo que es el club de fútbol, por lo que es el cuadro de babyfútbol, y esto es lo mismo, pero acá andan en bicicleta y lo hacen con unas ganas bárbaras y sirve porque el deporte es fundamental en la vida del ser humano, ¿no? Entonces, cada vez que nos llamen y nos quieran contar su historia, vamos a ir porque ojalá tengamos varias clubes ciclistas de Ciudad de la Plata ante el Uruguay, ¿no? El fútbol es universal, no va más allá de todos los partidos y todo. ¿Qué lo llevó usted a, bueno, en este caso, unirse a un sector, al Partido Nacional? Yo creo que, a ver, uno cuando terminó la actividad, después de 5 años de ser presidente de la asociación, y vivió ciertas experiencias, se quedó con ganas de que se puede hacer cosas, ¿no? Y uno tiene la responsabilidad de transmitir experiencias que vio no solamente en Uruguay, sino en el resto del mundo, ¿no? Entonces, bueno, Luis cuando me vino a hablar y fui conociendo el equipo que trabaja, la verdad que me entusiasmó, ¿no? Sin buscar nada a la política y venir a dar, venir a dar experiencias, venir a decir que se puede, que hay cosas para mejorar y para cambiar, y a veces yo creo que el deporte, el tema social, tiene mucho que ver con el tema de inseguridad, temas que hablamos en los días, la falta de trabajo, entonces hay que tratar de buscar todos los cabos para, bueno, para sacar adelante este país y empezar a sacarle desde la ciudad del Plata a San José y a repartir a todo Uruguay, ¿no? Entonces, bueno, mientras que podamos ayudar y Luis, de alguna manera, pensó que podíamos dar una mano, acá estamos para acompañarnos.